Bien, bienvenido a una vez para todos. Gracias por ver el video. 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 No, es la primera vez que enciendo la cámara. Es que a veces mi bebé no me deja, entonces por eso la pago. No, no hay problema. Vamos a ver, 8 y por lo general somos 10, ¿no? Víctor Soto. Siento que me faltan dos más. Bueno, comencemos. Let's just hold on, please. ¿Pueden. ¿Pueden mirar mi pantalla? Hola, 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 hola. Sí. 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 Bueno, se recuerda más o menos lo que estuvimos viendo en la clase anterior, ¿no? Ok. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vamos a tener una pregunta pregunta. ¿Alguna pregunta llamada para el día de las madres? Es... San Valentín. Entonces, aquí tenemos, different locations. For example. I'm going to eat sushi with my boyfriend. законч. On Valentine's. This is an example. Ok? Depende lo que van a hacer y para qué le van a ocupar, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Este video ya lo vieron. Creo que después lo pueden ver nuevamente. Ya vimos más o menos lo que son las ocasiones Simplemente relata Para qué ocasiones podemos ocuparlo Ahora Vamos a continuar Vamos a escuchar La lección Espera, por favor Ahí está Claro, son Ahí está ¿Cómo lo pongo? Ya, there we go Hi, everyone In this class, you'll develop skills in Scanning and reading for details By reading an article About birthday celebrations In different countries What are you going to do on your birthday? Elena Buenaventura, Madrid My 21st birthday Is on Saturday And I'm going to go out with some friends To wish me a happy birthday They're going to pull on my ear 21 times Once for each year It's an old custom Some people pull on the ear just once But my friends But my friends are very traditional Yanqing Shui Taipei Okay So let's just going to check out here Okay, what are you going to do on your birthday? Let me just Could you please, Jenny Could you please read this? I don't know if you can look for I don't know if you can read this screen Could you? Can you read the screen? Yes Okay My 21st birthday is Elena Buenaventura, Madrid My 21st birthday is on Saturday And I am going to go out with some friends To wish me a happy birthday They are going to pull on my Air My air 2021 At times Once for Age Once for each year It's One for Eight Eight Year Okay Let's stop Continue, continue Continue, continue Sorry It And all Else Don't worry Continue, continue No, continue, continue It's okay Some people pull on the Year Hood On But My friends Are very Traditional Okay It's okay Let's Going to check Okay Everyone I'm sorry Everyone please repeat Okay Vamos a repetir 21st I need you to repeat 21st 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 Excellent 21st Okay Now Now I need you to repeat Some friends Some friends Some friends Once again Some friends Some friends Some friends Some friends Okay Excellent Very good Okay Now To wish me a happy birthday 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 Excellent Very good Um Now I want just Okay I just want to make a parenthesis Okay Hay ciertas pronunciaciones Como lo que es Um Como lo que es Wish For example Okay Oh Hoy no les abrí el word I'm sorry So For example We have which And we have wish Okay I usually Told to my students Usualmente les digo a mis estudiantes Which Wish Do you wish Okay Como que deseo quieren Verdad So for example Which Yes Or else I should still like Which Which Do you wish It's just an example Les puedo enseñar Which Which Do you wish Do you wish It doesn't make sense No se ve la pantalla No se ve la pantalla Ándale Okay Si se ve Si se ve Si Si Se ve el word Si Perfecto Okay 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 Now For example Which No lo copie No lo copie No lo copie Okay Which Which Do you wish So Quiero hacerles ese énfasis Porque Si se fijan Uno es El Cuando hacemos Silence Wish Okay El otro es Like We say Like I don't know How to tell you Like Cha 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 I just told that To my students Cha Which Is different Which And now It's Wish So Which Is cual Which Es bruja Okay Which Which Do you wish Okay Es como No es realmente No tiene sentido La oración Pero como Que bruja Quisieras O algo similar Es solo para que Distingan el Which Con la T Which And wish And wish Como Simons Okay That was a question Solamente con un pequeño paréntesis So Es solo un ejemplo ¿Verdad? Okay Now let's Continue To wish me Repeat with me To wish me To wish me To wish me To wish me Para desearme To wish me Okay Mira To wish me A happy birthday Para desearme Aquí Help me Por ejemplo Help me Help Con ayuda Ayudarme Wish me Kiss me Entonces todo aquí Para un verbo Y hacer To wish me A happy birthday They are going to pull On my ear 21 times Jalarme la oreja To pull me Jalar Pull Es jalar Pull me Okay 21 times For example ¿Qué hacemos aquí? ¿Le hacen pull? ¿Le dicen eso? ¿Qué levantamos? No me acuerdo ¿Cómo le dicen? Le levantan ¿Ah? No me acuerdo No me acuerdo Ok Ok Once for each year What? Each O sea Aquí no quiero que digan Por lo general Dicen Each No It's each Repeat please Each 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 Ok Ahí escucha a alguien Que me dijo no Escuchen Escuchen Ok Each 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 There is a Big difference There is a Big difference To say Each And Each Ok No Ok Who's talking Vamos Ok Ok Bye Papa Ah Gerardo No Ok No Ok So let's continue So it says here It's an old Costum Es una vieja Costumbre Ok Some People Now When you see this Some Ok It is like Mmm ¿Por qué Se cierra Yo no quiero escuchar To say Some Ok Sing A song No You have to Some Ok Everybody please Say Some 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 Ok 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 Some Some Significa Algunos Son Que se que hace Son Ok Significa Hijo Y Song Ok Sing a song Es Canción Entonces Siempre Tengan el cuidado Para que no Decir El son Son Verdad Ahora Todos repitan Son 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 Y ahora Son 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 Ok Excellent Some people Refiriéndose a algunas personas Pull on the air Just one I'm sorry Just once Una vez Por eso es que En los cuentos dice Once upon a time Habido una vez El once Significa una vez El once Ok Once But my parents Are very traditional Ok Ok Let's continue Vamos a pasar Aquí Se lo vamos a reparar Ok Elizabeth Ok Digamos Por favor Elizabeth Ok Susie ¿Cuál sería Teacher? Jan Shin Shin Yes Jan Shin Shin Type Ok Ok Tomorrow Is my Fifth birthday It's a special birthday So We're going to have A family Ceremony I Probably Going to Get some Money In Below From My Relative My Mother Is going to Quote Noble Not Nobles Ok Nobles Yes Not For a long Time I'm sorry For a long Life I didn't know That So tomorrow It's my Sixteen Third What Significa Sixteen Third Guys Sixteen Ok It's a special Birthday Acuérdense Como les dije La vez pasada Como que fueron Una zeta ¿Verdad? Ok So We're going to Have a family Ceremony I'm probably Going to get Some Money In Lucky Lucky Envelopes And Se le dice Como Sobres De De buena suerte Que creo que sería ¿Verdad? Así se le llama From my relatives De parte de mis parientes O mis familiares My mother Is going to Cook Nuttles ¿Saben qué son los Nuttles? Videos Nuttles Are For a long life For a long life No sabía Esa tradición Por cierto Es interesante ¿Verdad? Ok De Taipei Ok El otro Decía que es Jalar la oreja Now Could you please Continue Mr. Gerardo Gerardo No Yes Ok Mr. And Mrs. Mr. And Mrs. Aoki Kyoto My husband Is going To be Sixty Tomorrow In Japan The sixteenth Bird Is called Is the beginning Of a new life The color red Representa a new life So children Often Give something red As a present What are Our children Going to give Going to give him A red Hot And best Excellent Very good Now I don't know Regarding to these traditions No sé respecto a esas tradiciones Pero bueno My husband Se pronuncia Como que la U La pronuncian Como que fuera Una A No Husband Is going to be Sixty tomorrow Generalmente Eso quiero que lo tengan claro Que es un error De basic Que lo hacemos frecuentemente I have Thirty two years Decimos I have I have forty Porque lo tenemos mentalizado En En español Pero no se dice I have Se dice I am I am thirty two years Aquí dice My husband Is Going to Be Si se fijan El birth to be Lo ocupo para I am thirty You are thirty six Y lo ocupamos Refiriéndonos A la edad Y nuevamente Here We are using For the age Is going to be No is going to have I am going to have Thirty years tomorrow I am going to be Ok Si suena extraño No lo traduzcan Literalmente Solo enfóquense Que así es Aquí dice que suena extraño So Tomorrow in Japan The sixtieth birthday Is called Canrici I don't know how to pronounce No sé cómo pronunciarlo Canrici Canrici I don't know It's the beginning Of a new life The color red Represents A new life Ok So Children Se pronuncia No digan Children It's Children Children Often get something Red As a present Children Significa Niños No digan The children Are Los niños están Children Era como que Lo que les enseñé De fish Fish es en plural Y fish es en singular Child Es singular Children Es plural No se dice Children Pero teacher Yo había escuchado Que dicen Children Pero eso es aparte Para los posesivos ¿Verdad? The children The children's I don't know The children's room Eso es diferente Totalmente tema Diferente ¿Verdad? So children Often No se pronuncia La T A no ser que Es anglo británico Often Give something Red as a present Frecuentemente Often Give El verbo dar Give Something red As a present Algo rojo Como regalo Ok What are Our children Going to Give him A red hat And a pest Ok Interesante No se ve que para eso Hacían esa traición En Japón O sea que ellos dan Algo rojo ¿Qué le va a A red hat I'm sorry A red hat And a pest Ok Ahora Continuamos con Quiero ver Quiero ver Quiero ver Filipe Filipe Jorlin Paris I am going To be 30 Next week So I am going To Invite Three Very good Friends To diner And French When you Have a Bird dive You Often Invite People Out In Some Countries I know It is The Opposite People Take You Out Ok So Aquí dice I'm going To be 30 Next Week ¿Verdad? Tendré 30 años Next Por eso dice Next Next La siguiente Semana Ok Next Week So I'm Going To Invite Por favor Todos Repitan Invite 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 Ok Excellent Very good Ok Three Very good Friends Out Ok No es Out It's Out 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 Miren Que interesante I'm going Que hacen Cada tradición Here It says I'm going To invite Voy a invitar Ok Three Very good Friends Out Out To Dinner Lo voy a Sacar Para comer Yo lo voy a Invitar El día de mi cumpleaños Ok In France Ok When you have A birthday You often Invite ¿Otra vez repitan Que vamos a decir Esa palabra? Invite 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 Repitan conmigo Friends 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 Ok And Let me check out You have to Ok People Add Ok So in France It's totally different So people Yes When you're out Of a birthday Or something Cuando está cumpliendo Años uno Uno tiene que invitar A comer A sus amigos Ok Esa es la tradición De ellos Interesante Ok In some countries Ok Now repeat with me Countries 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 Ok Countries Excellent Excellent Ok Countries It means Países En algunos países I know It's the opposite People take you Out Repeat Out 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 Excellent Repeat with me This word Take 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 One more time Repeat People Take Out People take you Out Excellent Very good Ok So Let me Just say Something Ok Quiero Aquí Otra 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 Ok Al menos Ya sabemos Cada cultura Es diferente Interesante Interesante Por cierto Ok Let's continue Tomorrow Tomorrow is my 16th birthday It's a special Birthday So we're going To have a Family Ceremony I'm probably Going to get Some money In lucky Envelopes From my Relatives My mother Is going to Cook noodles Noodles Are for a Long Life Ok Mr. Para una larga vida Noodles Are for a Long Life Interesting Ok This is Aoki Kyoto My husband Is going To be 60 Tomorrow In Japan The 60th Birthday Is called Kandeki It's the Beginning Of a New Life The Color Red Represents A New Life So Children Often Give Something Red As a Present What Are Our Children Going To Give Him A Red Hat And Best Philippe Jolie Paris I'm Going To be 30 Next Week So I'm Going To Invite Three Very Good Friends Out To Dinner In France When You Have A Birthday You Often Invite People Out In Some Countries I Know It's The Opposite People Take You Out Okay So Let's Continue Hold On Please Let's Just Continue With This Esto Creo Que Es Más Que Todo Para Ustedes No But Lo Vamos Hacer Juntos Okay To Celebrate Her Birthday A Quien Elija Me va Responder Esto True Significa Verdadero False 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 Okay And Let me Just Check To Celebrate Her Birthday Elena's Friends Are Going To Pull Her Ear 21 Times Okay Vanessa Is That True Or False True Yes Pull One Two Three Four Five Yes Okay Let's Continue Yang Xin Is Going To Cook Some Nuddles On Her Birthday True Or False Let Me See Roxana Elizabeth Is it True Or False No Está Roxana Okay Victor Victor I have Never See Okay Victor Is it True Or False Okay No Hi Jamie Guardado Is it True False 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 Who is Going To Cook Nuddles Quien Va Cocinar Los Nuddles Mother Yes Excellent Yes Yang Shi Es la Persona My Mother Is Going To Cook Por Lo Tanto Es False Okay Susie Okay On His Birthday Mr. Aoki Is Going To Receive Something Red Is It's True Or False False True True Can It Is False Is It True Or False This Is False Why Because Mrs. Mrs. Alki Is Going To Receive Something Red No 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 Mr. Alki Ok 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 Concuerdan Con Eso No 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 Por Qué Porque Si le van a dar A él Alco Rojo Ok 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 Si bien es cierto Quien está hablando Es la señora Pero dice en el principio La señora La señora La señora dice My husband Mi esposo Y está narrando Is going to be 60 tomorrow El 60 cumpleaños Is the beginning Of a new life Y luego dice Y cuenta Y narra algo The color Of red Represents A new life Ok El color rojo Representa No novia So children Often Give something Red As a present Ok What are your I'm sorry What are your children Going to Give him Ok Porque Él es el Cumpleaños My husband Y qué es lo que Van a dar Los niños Entonces On his birthday Mister Aoki Is going To receive Something Red So it is True Porque Él es el Que lo va a decir Excellent Very good Now Sara Argueta Continue Please Let me see Felipe's friends Are going To take him Out To dinner On his birthday Is it true Or false Sara Yo voy a usar Argueta Pero En esa Argueta Pero es Falso Ok Why Por qué Why Why ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? Porque dice que los amigos lo llevarán a cenar el día de su cumpleaños y él los llevará a cenar por la escultura de ellos. Exactamente. There you go. Excellent. Ok. Now, let's going to continue. Hold on, please. Oh. Como que tengo un poquito lento el internet, van a disculpar. Ok. Ok, 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 ok. Hold on, please. Ok. ¿De momento tienen algunas preguntas? Uh-huh. Questions? No. Yes. No. Ok. Perfect. So, here it says that we're going to proceed with the parts of the body. Let's going to check. Ok. Hold on, please. The parts of the body. The body. Yes. Completo. El cuerpo completo, ¿verdad? So, let's going to check first the video. Ok. Vamos a ver a hora y trae el video. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for discussing different parts of the body. Let's get started by listening and practicing. Parts of the body. Head. Eye. Ear. Nose. Mouth. Mouth. Tooth. Tooth. Teat. Chin. Back. Shoulder. Chest. Stomach. Throat. Neck. Wrist. Arm. Elbow. Thumb. Hand. Finger. Fingers. Leg. Knee. Ankle. Foot. Feet. Toe. Toes. Ok. Make sure that you memorize this. Ok. Let's go and just start with this. Here. Let me check. Hold on. Ok. Now, I need you to, all of you. Nos vamos a aprender aparte. Ok. I need you to, all of you, repeat with me. Ok. Everyone do the same as me. Todos van a hacer lo que yo hago. Ok. And please do it. Head. 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 But repeat. Come on. Everyone do it. Head. 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 Now, hands. Come on. Head. 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 Eyes. Ok. Blink your eyes. Eyes. Ok. Now, one more time. Head. 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 kes. Eyes. Okay. Eyes. Ok, there we go. Nice. Nose. Come on. Nose. Excellent. Nose. Now, one more time. Head. 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 OK. Eyes Eyes Come on Eyes Eyes Ok Después vamos a hacer una dinámica Así que se lo van a memorizar Eyes Nose 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 Now Ears 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 Ok Excellent Now Ahora vamos a ver cómo lo vamos Ok Nose 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 Ok Excellent Very good Now Head 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 Ok Now Ok Nose Nose Ok There you go Excellent Nose Now Smell Teeth 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 Come on But show your teeth 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 ¿Se escucha? No, no, no Hola, hola ¿Se escucha? Teeth Ah, teeth Ok Vale, perfecto Ok Now show your teeth Say teeth Teeth Nadie me lo Se escucha cortado Se escucha cortado ¿Todavía se escucha cortado? Sí Sí, ¿no? ¿Se escucha cortado? ¿Se escucha cortado? Hola, hola Chicos Se escucha cortado Ok Mi se escucha cortado Ok 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 Now continue No Ok Now can you listen? Yes Can you listen? Yes Now let's continue Nose One more time Nose Ok Head Nose Head Excellent Nose 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 Shoulders Move your shoulders Shoulders Excellent Very good Now once again Ears 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 Ok Now let's repeat this Ok Let's continue Repeat it again Now Once again Hand Hand Ear Ear Ok There you go Excellent Very good Now Shoulders 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 Now hands 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 Throat La garganta Throat 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 Ok One more time Eyes 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 Ok Eyes Fingers Fingers Ok Fingers One more time Fingers 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 There you go Ahora van a ser Simon Says Ok Let me just pick something Ok Now Let's continue Next one Chest 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 Lo voy a dar a parte del cuerpo Ok Esto es el chest Es el pecho Verdad Quiero ver que otras cosas Ok Chains Hands Neck Ok Now Chin Repeat Chin 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 Elbow 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 Ok Chin Chin ¿Y esto qué era? Nose 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 Shoulders 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 Ears 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 Fingers 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 Chest 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 One more time Chest 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 Head Ears Ears Eyes 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 Nose Nose Fingers Fingers Hands 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 Fingers 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 Shoulders 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 Chest 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 Excellent Now Chest Chin 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 Ok, excellent ¿Qué otro más? A ver, veamos Throat Throat Wrist Arm Ok Ok, what's this? Throat Wrist Ok Wrist Ok One more time What's this? Wrist Wrist Excellent Ahora Now Ok What's this? Arm 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 What's this? Fingers Fingers Now I want you to touch your neck Repeat with me Neck 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 Ok Neck What's this? Nose What's this? Tip Ahora repita conmigo Mouth 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 Ok Well actually it will be lips La boca y estos serían los labios Lips Ok What's this? Ear Ears Ok, what's this? Hands Hands What's this? Shoulder What's this? Arm What's this? Arm What's this? Wrist 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 Ok, what's this? Wrist Hands What's this? Fingers Fingers Excellent, what's this? Excellent. Very good. Excellent, excellent. Now let's continue. Ok We have then the throat, neck and ankle. Ok Ok, once a minute. Throat Elbow Leg Knee Ok Throat 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 No, one more time, what's this? Wrist Wrist 尼 ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Ears? ¿Esto? ¿Eyes? ¿Esto? ¿Ok? ¿Excelente? ¿Hands? ¿Lo vamos a hacer menos con la cara? ¿Ok? ¿No? ¿Quiero ver qué son las dos penas? ¿Puedo? ¿Ok? ¿Shoulders? ¿Good? ¿Shoulders? 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 ¿Nose? ¿Nose? ¿Shoulders? ¿Nose? ¿Hand? ¿Hand? ¿Fast? ¿Ears? ¿Hand? ¿Shoulders? ¿Shoulders? ¿Nose? ¡Ah! ¡There you go Francisco! ¡Once again! ¿Ok? ¡Vamos a continuar! ¿Hand? 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 ¿Riz? okay now let's continue okay let's continue now ears ears okay eyes elbow elbow arm hand no hand fingers fingers hand i'm sorry hand is this one you open and you close your hand open and close okay now now shoulders shoulders this is cool these are ears okay come on here do you know it okay now elbows wrist arm elbow elbow wrist wrist arm arm there we go excellent very good okay now let's continue yeah vamos para abajo it's going to continue okay now knee solo toquese a ustedes knee 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 okay there you go knee knee okay throw 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 chest 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 knee ahora ustedes me van a decir que es okay yo voy a hacer un movimiento me van a decir rápido que es ok ok fingers rápido no these are hands 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 ears ok nose eyes hand chest 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 ok throw excellent throw breathe o wrist yeah wrist i face no okay me knees me toe yes 's hips Santi JJ send Ears Elbow Chest Chin 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 Eyes Nose Elbow Chest Knee Arm Brains 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 Fingers Excellent Very good Ok No Ahí se lo estaba aprendiendo Ok, vamos a share the screen ahora Teacher, una pregunta No voy a mostrarle mi ankle Dígame ¿Cuál es la diferencia entre neck y throw? Ah, perdón, me pasó por alto Throw, yes, cuando ustedes traen el gesto Neck Por eso le dicen a veces el salvadoreño Acuérdense de esa palabra expresión Me dieron en la neck Y así de hacer la expresión del salvadoreño ¿Verdad? Tal cual En el cuello ¿Verdad? Entonces, neck ¿Ok? ¿Y esto es cómo? ¿El qué? ¿El qué? El que no es neck Ah, throat Garganta Garganta Throat Throat This is No lo sale ahí No lo sale ahí Pero es tongue Ok La lengua Tongue Labios Lips Lips Y la boca completa Mouth Mouth Ok Eso no sale ahí Pero igual se lo estoy diciendo Mouth Lips Ok Tongue Ok La lengua Ok Ok Eyelishes Ustedes lo van a ver para las ¿Cómo se llama? Testañas Ajá Eyebrows Y memorícense Es muy fácil ¿Por qué? Dice Eyes Ok Eyes Luego está Eyelish ¿Verdad? Las pestañas Eyebrows Y se fija Todo es parte del ojo Eyes Eyelish Eyebrows Pestañas Ok Ustedes lo van a ver Más que todas las mujeres Que se están pintando Y van a saber Ando Eso es algo Eyelishes Eyebrows Ok So Let's continue ¿Algo más? ¿Otra pregunta? Sí Con Chest Y breast Chest Podría ser lo mismo No Chest Tal cual Ok Chest Es pecho Ajá Y wrist Es muñeca Ok There you go Ok Otra pregunta ¿Otra pregunta? No Ok ¿Sí? Miss 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 ¿Aquí estoy? Es que Foot and feet Foot Foot Es un pie Y feet Solo dos pies Dos pies Por eso que dicen Acuérdense de esto Ya voy Ya voy Dicen Football Ok Realmente Sí está bien Pero nosotros así lo decimos Football Es como el foot Pelota Sí Y balón Pelota Balón Football Ok Acuérdense la pelota El foot Y el balón Football Ok Ahora vamos a cerrar ¿Cómo vamos? Dígame Es que le estaba escribiendo Lo que le decía era Chest And breast Ah Ajá ¿Cuál es la diferencia? ¿Será por género? O por No sé Creo que los dos significan lo mismo Sí Básicamente sí Es como que Es el pecho Y también Refiriéndose A Otro tipo de pecho O sea Cuando están Tienen O sea Las mamas O algo así Breast También puede serlo ¿Verdad? Ok Ok Ambas podrían ser Ambas podrían ser utilizadas No 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 Los hombres no tienen breast Ah ok Entonces Va a decir Tengo dolor Tengo dolor de pecho No va a decir Que le duele El breast Ok Now Let's continue No lo que Es que yo al principio Lo escuché como wrist Yo dije Me trolearon No sé Pero si se escucha bien Entonces Ok Sigamos entonces Ah Share screen Aquí estamos Ahora ¿Cómo se siente? Ok It says By the end Of this class Al final De esta clase Bueno Tengo que decírselo By the end Of this class You will learn How to use Hab Plus Noun And feel Ok Noun es la palabra Ok I have a ¿Y qué es un noun? Se le dice noun A una palabra De una oración Ejemplo I eat mango Ok ¿Quién es el sujeto? En la oración I eat mango 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 Ese es el sujeto No El sujeto ¿Quién hace la acción? I I Yo hago la acción I Sujeto Eat Y mango Para que entiendan Una noción De qué es el noun Si yo le pregunto Who is the subject? I Who is the What's the bird? Eat What's the noun? Mango Ahora Para que se enfoquen Y vayan agarrando No solamente gramaticalmente Sino que nos vayamos enfocando ¿Verdad? Es un sustantivo No es una persona Use have Plus noun And feel Plus the adjective Feel Es el verbo sentir Ok Plus an adjective Un adjetivo Un adjetivo Es lo que nos describe Ok Nos describe Ok To express health problems Additionally You will practice a conversation Which illustrates How this topic Is used In a real life setting Ok Now Let's go To check Hold on Vamos a ver Compartir out Está muy bien Ok Hi everyone In this class You will learn How to express Different illnesses For example I have a headache I don't feel well Let's get started Let's have lunch Let's have lunch at that New Japanese restaurant That's a great idea Thanks Brian I feel better already Now let's take a look Ok Hold on please Vamos uno por uno Aquí me participa Janet por favor Me lee Brian Hey Kenichi How are you? Ok Jenny Oh I am I am not So good Actually Ok Now everybody Everyone please repeat Actually 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 Excellent Continue Gerardo Why? What's the matter? Susie Ok Well I had Hydra Pardon How did Ok How se pronuncia Esa palabra Headache Acuérdense 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 Head Y le pronuncen Como una Headache Yo le decía Como al principio Headache Ajá In a back Ok La espalda Ok In a back So Headache Ok No es Back Ok Now Continue Continue Please ¿Quién más está? Vanessa Maybe You have The flu Tal vez Tienes gripe ¿Verdad? Ok You have The flu Continue Sandra No ¿Cuál es Sandra? Sandra I don't know Sandra No I think I just feel A little Homesick For Japan Excellent Very good Very good Homesick For Japan Excellent Sandra Elizabeth Death That's Too bad But Maybe I can Help Ok Elizabeth Comence Excellent Excellent Let's Elizabeth Gomez Lunch Lunch A la Eating Japanese 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 Restaurant Ahora todos repitan conmigo Japanese Restaurant Ok repitan conmigo New Japanese Restaurant New Japanese Restaurant Ok Excellent Now Continue Can I please Roxana That's That A great Idiot Ten Brian Now Repeat With me Todos repitan conmigo Por favor Great Ideas Great Idea ¿Cómo se pronuncia la I? Acuérdense ¿Cómo se pronuncia la I? Idea 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 Excellent Very good Now The next one Ok ¿En mi Medina? I feel I feel Better All right Ok Repitan todos conmigo I feel I feel I feel I feel I feel I feel Better Better Already Already Ahora todos lo repiten conmigo I feel Better Already I feel Better I feel Better I feel I feel I feel I feel I feel Let's have lunch Let's have lunch Okay Let's have lunch At a new Japanese restaurant Let's have lunch At a new Japanese restaurant ¿Cómo se pronuncia esto? How do you pronounce this word? Japanese How do you pronounce this word? Already Already How do you pronounce this one? Beauty Builders Ok Excellent Very good How do you pronounce this one? Japan Japan Okay Excellent Este es el homesick Que le da todos los que se mueven del país ¿Verdad? Que se sienten nostálgicos Ok Now let's go And continue Ahora Ah Perdón Antes que nada Entonces Me salto esta parte Just let me take a look Hold on Restaurant Great idea Thanks Brian Plus noun Feel Plus adjective What's the matter? What's wrong? I have a headache I have a backache I have the flu How are you? How do you feel? Ok Aquí si se pregunta Si lo vemos Mejor prestamos atención I have A headache Ok Tengo de mi cabeza Ok Y pueden decir El feel Una cosa es esto Como que nos separa una línea ¿Verdad? Lo vamos a separar mejor Ok Esto de acá Para que lo diferenciemos Una cosa es El have plus noun Y aquí El feel Plus a adjective Pero teacher Esto no es un noun Pues Puede ser un noun O puede decirse que sí es un noun Porque si yo digo I have the flu ¿Quién es el sujeto chicos? I I ¿Cuál es el verbo? Have Have ¿Quién sería el sustantivo? Or the noun The flu Por eso el noun Ahí estamos ¿Verdad? So it says Have Plus noun Por eso dice El have Más El sustantivo Have Plus noun And then we continue The feel Que significa sentir Feel Plus Agitive So you can say Something like I have A headache ¿Ok? Y luego podemos decir I don't feel well ¿Ok? Or I feel bad ¿Ok? Después del feel Va un adjetivo I feel Wonderful I feel Amazing Me siento muy bien I feel good Como le dice la canción I feel good ¿Ok? I feel better Si se fijan Son adjetivos Y los adjetivos The adjectives Are those That describe things Or people Son los que describen A las personas O Animales O cosas ¿Ok? So it's that Basically ¿De a momento Alguna pregunta? Is there a question No Está correcto ¿El qué? Es correct La explicación Ah Ok Ok ¿Alguien Que tenga la pregunta? Bueno Lo que me importa Que todos estén bien Por favor No tengan pena De preguntar Siempre se los digo No Ok No Excellent Very good Negative adjectives ¿Por qué le dicen Porque le dicen Because there's something bad Está bien sentirse enfermo Está bien sentirse terrible O mal No No ¿Verdad? Aquí los tenemos De hecho Los adjectives Terrible Miserable Horrible Ok Entonces hay bastantes Awful Se pronuncia Awful Ok Now repeat With me Ok Now Sick 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 Sería Ahora presten atención I have sick Or I feel sick I feel sick I feel sick Ok Now I have terrible Or I feel terrible 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 Ok I feel great Me siento genial Ok Fine Terrific Fantastic Fantastic Ok Por ejemplo también Pueden ser posesivos Así como amazing Wonderful Pero aquí estamos hablando Más que todo como de enfermedad Por eso los puso así But you can say like I feel amazing I feel fantastic I feel good I feel wonderful Ok Entonces aquí puede ser Ahora Yo puedo decir I have terrible Or I feel bad Or I feel Let me just take Something I feel bad Or I feel sick ¿Cómo sería? I feel bad I feel I feel sick Refriendo a ser una enfermedad No es que se sienta malo ¿Verdad? ¿Sico malo? No Ok Ok En ese caso sería I don't feel well No me siento bien I feel sick Me siento mal ¿Verdad? Ok I feel sick ¿Ok? ¿De a momento alguna duda? No No Quizás como distinguir Como distinguir Como distinguir a veces Ocupar el feel Y el have Pero más que todo Es por Lo que veo aquí Es por Por El tipo de De adjetivo Que se ocupa Sí Correcto Por ejemplo Vamos a ver No exactamente Adjetivo Sino que Que exactamente Tiene Por ejemplo Si yo quiero decir Tengo un dolor de garganta Fíjense bien En algo If you notice here Ok Bueno Aquí dice Head Yes Headache Ok Si se fijan Que está Separadito ¿Verdad? Headache Batic Eh ¿Cómo sería este? Throat Ah No sé Qué otro decir ¿Verdad? Pero por lo generalmente Como que los dolores Terminan En H Por decirlo así Erek Erek Headache ¿Verdad? Batic Ah ¿Qué otro? ¿Qué otro? Throat Ok Y así suciamente En cambio En el otro Es Cómo se siente Yo no puedo decir I have Porque Kill Have Tengo Un dolor De Espalda Tengo Un dolor De Cabeza Tengo Tengo Un dolor De Garganta I have Y el otro Es cómo te sientes Cómo te sientes Me siento No sólo para la enfermedad Se ocupa para Males cosas Me siento increíble Me siento bella Me siento No sé Me siento como una bruja No lo sé No lo sé Son adjetivos Es en general ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta en este momento? No 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 ¿Alguien quería interrumpir ahí? Hable No No Ok Let's continue Then Feel I feel homesick I feel better I don't feel well Negative adjectives Sick Awful Terrible Miserable Positive adjectives Fine Great Terrific Fantastic I would like to start by explaining the examples on the left hand side of this chart How to form statements with have plus noun We can follow this formula to do that Subject Have plus noun Let's analyze the first example I have a headache The subject The subject is I Then we need to put half Finally we include noun A headache Let's take a look at one more example I have the flu The subject is I Then we need to put Half Finally we include the noun Ok Guys The flu Lo siento Que hasta aquí vamos a dejar esto Ok Termino la reunión So take care guys Goodbye Take care Bye 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 Bye